Miles de salvadoreños podrían beneficiarse de un posible acuerdo entre el gobierno de El Salvador y Qatar, país con el que según la Secretaría de Comunicaciones de Presidencia Salvadoreña, su gobierno estaría adelantando conversaciones. Un acuerdo abriría la posibilidad de que sus ciudadanos puedan participar en programas de trabajo temporal en Qatar. Las buenas relaciones que tenemos con Qatar propicia ese momento para que se dé esa posibilidad. Es ahí nuestro trabajo diplomático a nivel mundial genera esas posibilidades, esas oportunidades para nuestros compatriotas. Mauricio Santa Cruz, cuyo padre es uno de los 190 mil beneficiarios del TPS, en conversación con La Voz de América, reconoció la importancia de esta opción. A mí me parece bien y mal porque si hay inversión, ya sea en el país o en llevar a los salvadoreños para que ellos puedan trabajar, pues me parece una excelente opción, pues media vez haya trabajo, pues ya es una ayuda ya sea para el país y para todos los miles de salvadoreños que se quedan aquí sin el permiso de trabajo. Pues la opción me parece bien, pero pues esperemos que Qatar acepte, ¿verdad? Pero aún así, explicó Mauricio, las opciones para salvadoreños como su padre son aún más limitadas tras el anuncio de la administración Trump frente al TPS. Mi papá ya es un hombre de 57 años que ha estado con el TPS por 10 años y ahora sin TPS y es diabético, enfermo. ¿De qué podría trabajar él? Es imposible que él trabaje en construcción a esa edad. Hay personas que sí lo hacen, pero ya él por su enfermedad ya no. Entonces, él se valía el TPS para poder tener un trabajo estable, pero ya ahora se hace difícil para él, ¿verdad? Mientras el gobierno de El Salvador sigue trabajando en opciones como la de Qatar, el consulado de Nueva York ya inició el proceso de reinscripción al TPS de miles de salvadoreños y para ello estarán abiertos todos los días por los próximos 60 días. En el consulado trabajamos de lunes a viernes, de 8 a 4, pero vamos a extender el horario hasta las 6 de la tarde para que los compatriotas puedan venir a hacer su reinscripción de TPS. Y vamos a trabajar los sábados y los domingos para que ellos puedan venir también a hacer su reinscripción. La movilización del gobierno salvadoreño deja en evidencia que la pérdida del estatus de protección temporal es un asunto que impactará la relación política y económica entre las dos naciones. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.